Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y hoy traemos un unboxing, un unboxing de la querida X23 Vamos allá, aquí la tenemos ya, a X23, el pack de Marvel Champions Y vamos a ir abriendo, vamos a ir abriendo a ver que tal está el pack No recuerdo absolutamente nada de este pack, que es lo que me suele pasar últimamente Que no recuerdo nada de lo que he visto en los spoilers Aquí tenemos a la heroína, ahora la vemos Me hace gracia porque a veces la heroína parece que remite a Dios la droga que es Marvel Champions Pero no, no, me refiero al personaje, vale gente, eh, eh, para todos los públicos esto Y nada, vamos a ver aquí el póster, va a ser un personaje bastante agresivo Bueno el póster se viene a la colección, que tengo ahí una carpeta con todos los pósters Que los voy guardando por cariño, más que nada Y bien, bastante guay La pena que tengo con este héroe es que, o heroína Es que es como que me falta el acompañante, ¿no? Estaba ya acostumbrándome a abrir los packs de dos en dos Pero bueno, viene con agresividad Palabras clave nuevas Victoria ya la conocemos Penetrante Enlazada Esta es nueva Las cartas que contienen la palabra clave enlazada No pueden incluirse en el mazo de ningún jugador En vez de eso, han de apartarse al principio de la partida Si el mazo de un jugador incluye la carta específica que pone en juego estas cartas enlazadas Y cuyo nombre aparece entre paréntesis tras la palabra clave enlazada Las cartas enlazadas no se encuentran de cara al tamaño mínimo o máximo de un mazo Contiene cuatro cartas enlazadas ¡Ah, vale! Os iba a decir, no me acuerdo de nada excepto de los planes secundarios Y aquí nos viene la explicación, ¿vale? De los planes secundarios Que son planes secundarios que benefician muchísimo A los jugadores Claro, están enlazadas al entrenamiento especializado Bueno, eso es una movida, ¿vale? Es una movida Este pack cambia un poco bastante Os diría el juego por completo Porque todo el mundo va a querer jugar ahora con las cartas que vienen en este pack Ahora lo vamos a ir viendo Vamos a ir poco a poco desgranando el personaje como siempre, ¿vale? Viendo costes y tal y demás Pero ahora os hablo de esas cartas enlazadas Ya recuerdo las que son, ¿vale? Vale, una 2-1-2 Arma viviente Respuesta X-Force No es mutante por este lado supongo que sí Sí es mutante, pero no es X-Men, ¿vale? Después de que X-23 sufra cualquier cantidad de daño Prepara a X-23 ¡Uh! Los personajes que se preparan por sí mismos Me flipan, gente La fundación me creó para matar Pero yo prefiero luchar para salvar vidas Las garras de X-23, como lo ves, ¿no? Permanente, como lo ves, ¿no? Acción de héroe Agota las garras Sufres 2 de daño Recibes más 2 al ataque Hasta el final de la ronda ¡Uh! ¿Hay alguna carta, gente? ¿Hay alguna carta, gente? En protección, por ejemplo, que suele jugar en el turno del villano Bueno, o en otros aspectos Que sea beneficioso Tu número de ataque Si hay una carta en agresividad Que puedes defender con tu ataque Ostras, no me acuerdo del nombre Pero esa carta es brutal, ¿eh? Para X-23 La tengo que buscar O sea, para el directo de hoy mismo Que en el momento en el que estoy grabando esto Voy a hacer un directo Voy a meter esa carta seguro Porque le da Más 4 O sea, más 2 ¿Le daría un? No, le daría 3 de defensa Porque serían más 2 al ataque Se ponen 3 Defendería de 3 En vez de defender de 2 Sin ninguna penalización Simplemente porque ya has atacado de 3 en tu turno ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Que al gambo se le activan ya los mazos Cuidado Que aquí hay algo muy chulo ¡Jón y tejón! Respuesta de héroe Después de que Jón y tejón sufra Cualquier cantidad de daño Prepara a X-23 O sea Ataco Agoto las garras Hago 2 de daño Me preparo Ataco de 3 Ataco con tejón Preparo a X-23 Ataco de 3 Defiendo de 3 ¡Uf! Creo que me va a gustar No sé si más que lo ves Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con estas solo Estas dos cartas Mi imaginación vuela, gente ¡Buf! Vale, voy a apartar esto Porque me gusta siempre ponerlas Por orden de coste Dos instinto animal Interrupción de héroe Cuando X-23 Realiza una intervención básica Recibe más X de intervención Para esta intervención Siendo X igual su puntuación de ataque ¡Ay mamá! O sea, podría intervenir De 5 A costa de sufrir daño Esta mujer podría preparar de 3 O sea Atacar de 3 Prepararse a intervenir de 5 Cuidado, gente Que aquí puede haber una heroína Muy divertida Maestría con las garras Máximo de una por ronda Hasta el final de la ronda X-23 recibe más 2 de ataque O sea, podría estar defendiendo De 2 De 3 De 4 De 5 Y sus ataques ganan brutalidad Mientras Honey Tejon Este en juego Vale, no te obliga A tenerla en juego Pero si la tienes Tiene brutalidad 3 De maestría con las garras Vale, creo Así por lo que estoy viendo Que X-23 Ya he visto algún mazo De lo vendo en protección Que va bastante guay De hecho, me motiva bastante Lo que pasa es que Lo tengo en agresividad Porque me pega más con el héroe Por su carácter Del héroe Pero creo que es posible Que X-23 Se juegue más a Actuar Tanto en el turno del héroe Como en el turno del villano Y ahí puede haber cosas Muy chulas De combinaciones Cuidado ahí Longevidad regenerativa Curas 4 de daños En total Repartidos entre tu superhéroe Y Honey Tejon Porque claro Tony Tejon La vas a querer siempre en mesa Claro Igual te interesa Jugarla con Entrenamientos Además es patrulla X O sea que hay Accesorios de patrulla X Que le pueden venir muy bien Dios mío La de cosas que se puede hacer Con este mazo Gente Estamos ante un mazo Muy interesante Interrupción de héroe Cuando Honey Tejon Intervenga o ataque Añade el atributo Correspondiente De X-23 Al atributo De Honey Tejon Para este uso Vínculo entre hermanas ¿Quién es Honey Tejon? Su hermana O hermana Es una manera De expresarlo Solo hay una de estas Es como Es como su evento De equipo ¿No? Pero sin ser un evento De equipo Como hermanas Ah pues igual Si que son literalmente Hermanas Agota como hermanas Y descarta de tu mano Creo que igual Tengo un poco lejos El micro Igual no me escuchas Del todo guay Agota como hermanas Y descarta de tu mano Una carta de X-23 Busca Honey Tejon En tu mazo Y tu pila de descartes Y añádela a tu mano Os diría Que es más Un pack de dos personajes Que de uno Por lo que estoy viendo Que se juega Esto lo hablé En una entrevista Que me hizo Mover Ficha De que Molaría los cuatro fantásticos Jugándolos como Cuatro personajes a la vez Como un pack de un héroe Pero son cuatro personajes Se me ocurre Que esto realmente Es como No se parece a Lobezno No se parece a Lobezno Es como Dos personajes En un pack Lobezno Si que es verdad Que tenía Júbilo Y en ese momento Júbilo y él Hacían muy buena combinación Pero cuando salía Y ya Aquí hay que tener A las dos Con vida en mesa Revestimiento De adamantium Recibe más dos de vida Diez te irías a doce Gana represalia uno Y sus ataques básicos Ganan penetrante Uy dios Me está gustando mucho Me está gustando mucho Impasible Agota esta carta Sufre un daño Genera Ay dios mío Tengo un vídeo grabado En el que hablo De esta carta O sea no es esta carta Hay una carta en liderazgo Que por uno de coste Generas un recurso universal Y te haces un daño Que no se llama impasible No recuerdo Como se llama No recuerdo No sé Algo heroico Algo así No lo sé Y en ese vídeo Que veréis dentro de poco Que es bastante Bastante chulo Nunca hice un vídeo sobre eso Y creo que os va a gustar Hablo precisamente De que esa carta Es una de las mejores cartas De todo el juego Porque siempre te va a compensar A costes bajos Tener un generador De recursos Que aunque te hagas daño Te va a generar ese recurso Que te permita jugar Las cartas Que necesitas jugar Sobre todo A principio De partida Porque vas a tener Mucha vida Y lo que menos Vas a tener Son generadores De recursos Entonces este tipo De cartas Son de lo mejor Que puede llevar Un héroe En tu mazo O sea Que esta mujer Podría llevar Dos De costo uno Haciendo eso Wow Tolerancia al dolor Después de que juegues Una carta de X23 Incluida esta Cura uno De daño A tu héroe Os voy a decir Una cosa Que a lo mejor Me duele Pero creo que Me va a gustar Más que lo Es mi maldito Rollo esto Cuando juego Agresivo Me gusta jugar Con este rollo El control Lo llevo Desde Cuanto sé Que puedo Llegar a arriesgarme Pero sin ser La locura Que era Por ejemplo Este hombre El de los guardianes Starlor Sin ser eso Porque Starlor Era un poco injusto Porque al final No decides tú Que perfilla te toca Aquí si Tú puedes decidir Que cantidad de vida Me quiero comer Cuidado Herida punzante Una mejora De coste cero Vincula esta carta A un enemigo Al que X23 O Johnny Tejón Hayan atacado En este turno El enemigo Vinculado Recibe Menos uno Al ataque O sea Podría ser El villano Respuesta obligada Después de que Empiece la fase De los jugadores Descarta esta carta Inflige tres de daño Al enemigo vinculado Bueno Esta No me flipa tanto Guau No tiene más coste Coste 2 Es lo más Caro que tiene Creo que Puede llegar a ser El mejor personaje Agresivo De Marvel Champions Esto Creo que puede Convertirla en el mejor Personaje agresivo De Marvel Champions Ojo Cuando digo agresivo No quiero decir Que tenga Quien en agresividad Pero lo que he visto Aquí Es un diseño Que me motiva Mucho Vale Aquí empiezan Los costes 3 Boom boom Agota boom boom Añade un contador De boom Luego puedes Boom No lo voy a decir Luego puedes Descartar a boom boom Para infligir Un punto de daño A cada enemigo Por cada contador De boom Que tenga encima Esta mujer Ya creo que exactamente El mismo personaje Lo teníamos En una campaña En la de Génesis Mutante Creo que era Lo que pasa Creo que era Solo aliada De campaña Richtor Coste 3 También Después de que Richtor Ataque Descarta la primera Carta de la parte Superior de tu mazo Inflige uno de daño A cada esbirro Que esté enfrentado A ti Por cada recurso Que haya en la carta Descartada Richtor Va genial Para dominó Estrella rota De Belgrado Interrupción Con estrella rota Ataca un esbirro Enfréntate A ese esbirro Si ya estabas Enfrentado A él Estrella rota Recibe Más uno De ataque Para este ataque Vale Coste 4 Es un coste Ya estaba diciendo Coste 3 Esto es demasiado Barato Vale Es un coste 4 Muy guapo Estrella rota Me gusta Me gusta Su rollito Impacto crítico Tres de estas Coste 2 Juega esta carta Solo si hay Un plan secundario En la zona De victoria Vale Para cable Después de que ataques Un enemigo Atúrdelo ¿Qué? Juega esta carta Solo si hay Después de que ataques Esta carta Es malísima Esta carta Es O sea Por 2 Voy a jugar Una carta Que no hace nada ¿Vale? Nada No hace nada Y te dice Si atacas Aturdes A un enemigo Esta carta Es malísima Si fuera Una mejora Que a lo mejor Tú pudieras Activar Cuando tú Quisieras Tendría más Sentido ¿No? Decir Vale Lo quiero Aturdir ahora Entonces No tengo que pagar El coste Lo dejo ahí Y para cuando lo quiera Aturdir de verdad Vale Pues descarto esta carta Lo aturdo Podría ser algo más útil Siendo un evento Esto no tiene Ni pies Ni cabeza Es más Me estoy pensando Si no sería una errata Juega esta carta Solo si hay un plan secundario En la zona de victoria Después de que lo ataques A un enemigo Atúrdelo Esto tiene que ser una errata Porque es respuesta de héroe Entonces No tiene sentido Que yo juego Un evento Se vaya al descarte Y quede pendiente Esa respuesta de héroe Para cuando yo ataque No sé Tengo que hablarlo Con la comunidad Esta carta Me genera Muchísimas dudas Momento triunfal Esta es la que te hace curarte Después de que ataques Y derrotes a un enemigo Curo uno de daño A tu héroe Por cada punto de daño Sobrante No me gusta mucho No es una carta que Al menos de momento Le haya conseguido sacar Ningún tipo de 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 ventaja Al final siempre Entran otras cartas Mejor que esta En el caso de x23 Podría ser por el hecho De que necesita curarse Para hacerse más daño Para seguir haciendo cosas Pero No lo sé Mantenerlos ocupados Asalto Las intervenciones básicas Contra este plan Usan ataque En vez de intervención Este tipo de cosas Del asalto Puede venirle muy bien A Hulk A ver si lo damos Arreglado Al pobre Cuando se derrote esta carta El jugador que haya derrotado Este plan quita 5 Amenaza el plan principal Bien Bastante bien Para agresividad A lo mejor Ni le compense a x23 No lo sé Ya lo veremos Pero Bastante guay Es verdad No tiene mucha intervención Esta mujer Tenía las de instinto animal Solo Dos eventos Bueno Si fueran tres No lo hubiese echado de menos El tercero O sea No lo hubiese echado No me hubiese sobrado El tercero Ya me has cabreado Mientras la vida restante Tu héroe Sea inferior A la mitad De su vida inicial Tu héroe recibe Más uno al ataque Y menos uno a la intervención Bueno Este tipo de cartas Que siempre vienen tres Pero solo vas a querer una En el mazo Máximo una por jugador Cuando te toque la juegas Y ya está No necesitas tres en el mazo Y Darme Menos uno a la intervención A lo mejor A lo vez No esto me interesa Aquí no lo sé Igual quiero jugar Un poquito más Controlero Con x23 Más coste uno Vincula esta carta Un plan secundario Que no sea permanente Límite de uno Por plan secundario El plan vinculado Gana asalto Nada Esta carta es mala Gente No me parece una buena Carta Al final Tú quieres que el asalto Lo tenga tu héroe Por alguna cosa Pero O este plan secundario En particular Que siempre que vayas A intervenir sobre él Lo puedes hacer Desde el asalto Pero Que tengas que gastar Uno O más slots De tu mazo Para meter Un plan O sea Para meter una mejora Que se vincula A un plan Secundario Que no sea permanente No sé No lo veo Me parece que sobran Entrenamiento especializado Cuando se derrota esta carta Todo jugador Que no controle Una mejora especialización Elige una mejora especialización Que está apartada Y la pone el juego Bajo su control Esta es la carta Que cambia el juego Pero literalmente ¿Por qué? Ahora os lo enseño ¿Vale? Bueno Las tres cartas de recursos Típicas ¿Vale? Guay Porque Eso lo tenemos Por aquí Dama mortal Ahora vemos todo eso ¿Vale? Pero es importante Hablar de esta carta Porque De verdad Creo que Cambia la manera De jugar A Marvel Champions Aquí tenemos Las especializaciones Esto sería casi Como unas mejoras De campaña ¿Sabéis cuando estáis Con las mejoras De que te trae la campaña Vas mejorando el héroe Y al final de campaña Estás súper roto? Pues es un poco eso Pero dentro de una partida Cuando se derrota esta carta Que son cinco amenazas Por jugador Coges una especialización Entonces Aquí están las enlazadas ¿Vale? Entrenamiento especializado Enlazada Entonces hay Especialización De combate De defensa De vanguardia O de vigilancia Cada una Ligada a un aspecto Ligada al ataque Ligada a la defensa Ligada al liderazgo Bueno Ganas vida Y ligada a la intervención Respuesta de héroe Después de que tu héroe Realice un ataque Básico Una defensa Básica Una intervención Básica O que Después de que tu héroe Sufra daño A consecuencia De un ataque enemigo Agotas esta carta Robas una carta Entonces Si sabes que tu héroe Va siempre Pues tiende a atacar Todos los turnos A intervenir Todos los turnos A defenderte Todos los turnos Con esto Pues Vas a poder robar Una carta extra Todos los turnos Entonces Claro No se si me gusta O si me da un poco de pereza Porque yo ahora Tengo Estas cuatro cartas Que voy a querer poner En todas mis partidas Y no se si voy a tener Que tenerlas aparte O tener Hacerme Fanbase O algo de esto Hacerme varias copias De cada De cada mejora Para poder Ligar cada una de ellas A un A un héroe Cuando lo juegue Es casi Conjunto de encuentros Normal Pues conjunto de encuentros De esto O sea Quiero decir Esto te lo tienes que llevar En todas las partidas Lo veo básico Lo veo básico Hasta el punto de que Eso Hemos jugado Todo Marvel Champions Hasta ahora Toda la historia del juego Sin estas cartas Podemos ir jugando Sin ellas Pero Está robando una carta Menos por turno También os digo Cuidado Vale Y luego Que más tenemos por aquí Bueno El vehículo De los X-Force Agota el IPAC De una carta de encuentro Boca abajo A un jugador Ese jugador roba Dos cartas Bueno Nunca lo he utilizado No me parece Me parece un poco arriesgado Pero Nunca se sabe Esto lo podemos dejar Por aquí Porque esto estaría Fuera del mazo Esto entra aquí El Bunker Que le va bien Sobre todo a Cable El resto No lo sé La verdad Aguantes Vale Tres aguantes Viene muy bien Porque el aguante Siempre es una carta Que va muy bien A prácticamente cualquier héroe Tenemos la obligación Que no me la quiero ver Porque no me quiero hacer spoilers Que sea lo que sea Y a Dama Mortal Dama Mortal Podría haber sido también Archienemiga de Loveth No Perfectamente Y de hecho Ya tenemos un conjunto Encuentros De Dama Mortal Vale Tampoco me la quiero ver Porque quiero que me sorprenda El día que me salga La sombra del pasado Vale Aquí tenemos El espera Viene a mayores Con la explicación De la especialización Las cartas De X23 Todo correcto Sigan Y Treta previsible Juega esta carta Solo si hay un plan secundario No tío Pues esto no es errata O sea Quiero decir La de impacto crítico Cuando se muestra Una carta de perfidia Del mazo de encuentros Anula Bueno Esta es mejor Esto es jugable Esto es jugable Y esta carta es God En los mutantes Gente Porque no hay Ni un solo mutante Puede haber una excepción Dos Creo que Mariposa mental Era una de ellas No hay ni uno Que tengan Antiperfidias Los vengadores Todos Tenían una o dos cartas Que te anulaban Perfidias Los mutantes Ninguna Era como un rasgo Diferenciador De los dos grupos Esto Nos da la opción Al menos en justicia De anular los efectos De cuando se muestre La carta de perfidia Esta carta Es muy buena Me gusta Me gusta Tienes que tener Un plan secundario En la zona de victoria Es verdad Pues esto Esta carta con cable Es ya tener a cable Rotísimo Pero Cuidado Interesante Y sabiendo Que ahora Posiblemente Todos los héroes Quieran llevar Este plan secundario De entrenamiento especializado Claro Lo han planteado Muy bien Porque todos los X-Men Todos los mutantes Los X-Force No sé si tanto Se iban A la sala del peligro A entrenar Todos Van a querer Entrenar Para tener este plan En la zona de victoria Y ya te activa Y ya te activa Este tipo de cartas Vale Vale Os estamos leyendo Fantasy Flight Games Ok Y alentar al equipo Cuando se derrota Esta carta cura Dos de daño A cada aliado Solo una copia De esto Solo una copia Y esto nos gusta Esto para Cíclope Está muy bien De hecho Creo que la voy a Incluir en el mazo Definitivo de Cíclope Bueno No está mal Bueno Esto iría fuera Esto iría Esto va a ir fuera Del mazo Y anticiparse Al ataque Defensa Cuando se juega Esta carta Solo si hay Un plan En la zona de victoria Interrupción de héroe Cuando un enemigo Inicia un ataque Dale a tu héroe Una carta de estado duro Esta es buena También Esta es buena ¿Qué hay aquí? Pepinillos No No sé qué hay Esta es buena Claro Es que estas dos Se pueden jugar Como interrupciones De héroe Pero esta movida Después de que Ataques un enemigo Atúrdelo No sé Me parece muy mala Gente Por dos Además Me parece carísimo Aturdir A un villano A un enemigo Por dos No lo veo Un duro Al final Te quita un ataque Entero Esto también No sé No lo veo No sé Por qué El ataque No me convence Pero bueno Habrá que probarlo Todo Y luego Saldremos de dudas Pues nada Un poco el vídeo Hasta aquí El unboxing Me ha flipado La heroína No tanto El pack de agresividad Que viene con ella Pero sí que es verdad Que hay cartas Que eran necesarias Por ejemplo El IPAC El aguante El bunker Son cartas Que vamos a querer Bueno Probarlas dentro Del ambiente De los X-Force Dentro de Otros héroes El aguante Va a ser muy básico Para cualquier héroe Habrá que probar En el directo de hoy Entrenamiento especializado Bueno y si no veis esto Habrá que probar en el futuro Cómo funcionan los entrenamientos Si no es algo Que esté muy roto Si no es algo Que dé mucha pereza Porque al final Hay que ver cómo organizamos esto Porque vamos a tener Que imprimirnos una de cada Para cada uno de los héroes De pues Y luego También hay algo que Siento un poco de De no lo sé No lo sé gente Tengo que probarlo Un poco de Rareza Con esto Porque por ejemplo Uno de los grandes Superpoderes de Spiderman Y algo Algo que pueden ganar Algunos Web Warriors Creo Al menos Bueno Venom no es Web Warrior Pero puede ganar la habilidad Es que cuando le atacan Su sentido arácnido Le permite robar una carta Entonces Aquí Es un poco distinto Le da más una defensa Y cada vez que te defiendas Robas una carta Es un poco distinto Pero al final Es como Para lo poco que tenía De especial Spiderman Que tampoco tenía Grandísimas habilidades Porque era un héroe Pensado para tutorial Para caja base Y demás Que hoy en día funciona Pero tampoco es algo Super revolucionario Le estás quitando Lo poquito especial Que tenía ¿No? No sé No sé cómo veo esto Tengo sentimientos encontrados Lo iremos probando Y os iré diciendo Y nada más Un poco el vídeo está aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Algunas de las De las apreciaciones Que he hecho sobre las cartas Y que Y espero veros En próximos vídeos Y en próximos directos Muchísimas gracias Por el éxito Que está teniendo Marvel on the roll ¿Vale? Hay muchísima gente Escribiéndome por privado De que le ha encantado Y que le gustaría ver más Vais a ver mucho más Tenedlo claro Y nada más Un poco el vídeo está aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!